¿Recuerdas algún tema, no, a lo mejor no uno en específico, o algún área temática, o algún ámbito de preocupación o de debate que puedas identificar como muy significativo en esta década? Como que digas, oye, se me hace que, decías, por ejemplo, derecho de familia, pues para la primera sala fue muy importante. Hay muchos presentes en materia penal, por supuesto, porque también en ese tránsito, tú citabas la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pero también está la reforma penal. La reforma del proceso acusatorio. Así es. ¿Identificarías algo que te hubiera llamado la atención, que digas, híjole, como constitucionalista? Sí. ¡Ay! A ver, yo creo que hay una infinidad de temas, ¿no?, en las que podríamos poner el acento sobre el desarrollo jurisprudencial. Ya decías, en temas penales, en temas de familia, en temas de que ahora que se está comentando mucho de vicios en el procedimiento legislativo, pero uno que creo que es muy interesante o especialmente relevante para el cambio de argumentación jurídica en la Suprema Corte, argumentación constitucional, es la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, ¿no?, nacional, digamos, por decirlo de algún modo. Es decir, la discusión que empezó con el expediente varios 912 y luego la contradicción 293-2011, digamos… Bueno, la trascendencia del caso Radilla… El caso Radilla. Y el interno, ¿verdad? Creo que esa discusión, digamos, que se dio en el Pleno y que luego se dio en subsecuentes resoluciones, porque se fueron preguntando cuestiones distintas, por ejemplo, si los propios jueces y magistrados federales podían hacer control de convencionalidad de la ley de amparo o de otros instrumentos o de otras legislaciones… Que al principio se dijo que no. Se dijo que no. Y luego se… Y luego dijeron que sí. Entonces, creo que todo ese desarrollo del control de convencionalidad, de la obligatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana, del diálogo entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte, del bloque de constitucionalidad, de las restricciones constitucionales, para mí es uno de los parteaguas del cambio de argumentación constitucional. O sea, creo que hay un antes y un después, ¿no? Porque… Porque te reconfigura el parámetro, ¿no? Te reconfigura el parámetro y creo que nuestra Suprema Corte, digamos, ha dado pasos muy fuertes en eso, por ejemplo, en el uso del derecho suave, ¿no? Derecho internacional suave. Que, bueno, de entrada, del uso ya del derecho internacional vinculante, como son las sentencias de la Corte Interamericana, hay otras jurisdicciones que no las usan, ¿no? Jurisdicciones, digamos, el Tribunal Constitucional Alemán, pues no considera vinculantes el tribunal… Este, digamos, como parámetro de regularidad constitucional el Comenio Europeo de Derechos Humanos, Estados Unidos ni se diga, no citan derecho internacional de los derechos humanos, pero nuestra Suprema Corte ha llegado al punto en el que utiliza muchas fuentes de derecho suave o soft law para interpretar los derechos, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido, los pasos que ha dado la Corte son importantísimos y sí han cambiado sustancialmente la forma en que se argumentan. Ahora, en ese punto no te da la impresión, no aprecias que hace falta como que baje un poquito más a la práctica de instancias inferiores, porque el hecho de construir un parámetro de soft law, que si quieres ahorita lo de soft law, incluso te lo voy a preguntar aparte, pero también depende de que se invoquen en el día a día. Y esa invocación, esa fundamentación de la pretensión procesal en un procedimiento jurisdiccional, pues en buena medida depende de que se conozca la norma. Yo no sé qué tanto se conozcan, porque no nada más estás hablando ahorita de tratados y convenciones, es decir, el derecho primario, el núcleo primario del derecho internacional. Estás hablando de fuentes derivadas. Sí. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto permeado? Creo que falta que permies, pero pensado desde la Suprema Corte sí creo que hay un cambio fundamental. Obviamente esto se tiene que ir traduciendo a instancias inferiores para que no tenga que llegar a la Suprema Corte, porque además no todo llega, pero no para que no tenga que llegar ahí para que se les aplique el derecho internacional de derechos humanos. Pero si lo pensamos en la perspectiva de los años que llevamos, porque si compartimos que 2008 es una fecha antes y después para la Agenda de Derechos, pues no tenemos tanto tiempo. O sea, Estados Unidos tiene que 200 años o más de 200 años interpretando su Constitución y nosotros tenemos en temas de derechos 16 años. Entonces, diría yo, lo que hemos logrado a nivel de Suprema Corte es muy importante y evidentemente nos gustaría que ya hubiera permeado hacia abajo, pero tal vez no en la medida de lo que quisiéramos. Pero sí también creo que hay que reconocer que la propia Suprema Corte, a diferencia de otras cortes en otros lugares del mundo, tiene una agenda de difusión de la cultura de los derechos en este sentido muy fuerte. Es decir, la Corte Mexicana, claro. Tiene el Centro de Estudios Constitucionales, tiene la Dirección de Derechos Humanos, tiene la Escuela de Formación Judicial Federal, que tiene un montón de cursos que tienen la temática de derechos humanos. Entonces, esa capacitación hacia el Poder Judicial Federal, incluso hacia afuera, no hacia el foro, pues es tremenda. O sea, hay cortes que no dicen eso no es mi chamba, no es chamba de las universidades o es... Pero a lo mejor porque efectivamente hay una cultura jurídica que hace que la tarea sea un tanto superflua o redundante y en México es indispensable. Indispensable y que también tiene las herramientas para hacerlo. No todas las cortes tienen un centro de estudios, no todas las cortes tienen la Dirección de Derechos Humanos y que yo creo que en el caso de México, pues es positivo que la tenga porque finalmente la agenda de derechos o la difusión de derechos, digamos institucionalmente hablando, pues ha sido muy empujada desde ese tipo de herramientas administrativas. Y se han generado los protocolos. Los protocolos, sin duda, ¿no? Nuestros protocolos son citados en toda Latinoamérica, se han traducido incluso al portugués, por ejemplo, en Brasil, el protocolo de género. Están muy buenos. La verdad es que uno aprende muchísimo. Muchísimo. O sea, son gratuitos, ¿no? Están en línea. Están en línea. Te los lees en un par de días y básicamente ya tienes una perspectiva de derechos muy sólida porque están hechos por expertos o expertas y luego actualizados con consultas públicas, etc. Entonces yo creo que sí es, digamos, relevante eso.